Hola, mi nombre es Karen Rosenfeld, yo soy socióloga y magistra en análisis sistémico y trabajo actualmente como coordinadora ejecutiva del magistra en análisis sistémico aplicado a la sociedad. Junto a Julio Ladraña, docente, sociólogo y egresado del magistra en análisis sistémico, estamos organizando un seminario sobre la influencia o el impacto que ha tenido las nuevas tecnologías en la sociedad. En general las tecnologías influyen o afectan en distintos ámbitos de la vida, de lo cotidiano y las tecnologías nuevas, las TICs, han generado un impacto aún mayor en el modo de relacionarse, en el modo de interaccionar con las personas, en la importancia del territorio, por ejemplo, para generar comunidad. Por lo tanto han influido en el ámbito social, cultural, incluso de cómo se realiza la intervención social. En este contexto nosotros queremos generar un espacio para debatir y reflexionar sobre este impacto, por lo cual los queremos invitar a un seminario que se va a hacer en tres días, ahora en octubre. En el seminario están invitados investigadores, académicos e interventores sociales, periodistas, sociólogos, antropólogos, ingenieros, de distintos ámbitos en realidad, porque estos temas nos abarcan desde una sola perspectiva, sino que han ido influyendo y han sido temas de investigación desde distintas miradas. Y eso es lo que queremos rescatar, la heterogeneidad que hay y cómo las TICs van influyendo en el quehacer y en la sociedad en general. El seminario es parte de las actividades de extensión que realiza el Magisterio en Análisis Sistémico, concentrada principalmente en la semana semipresencial, que es una actividad que nosotros hacemos una vez al semestre, y en la cual se hacen distintas actividades pensando principalmente en los estudiantes que cursan el Magisterio en modalidad semipresencial. Pero varias de las actividades, como este seminario, son abiertas a todo público. Los invito entonces a asistir a este seminario que se va a realizar entre el 16 y 18 de octubre de este año 2017, de seis y media a nueve de la noche, en las dependencias de la facultad, específicamente el lunes y el martes, 16 y 17, va a ser en la sala de decanato, en el primer piso de la facultad, y el día miércoles 18 va a ser en la sala 43. La facultad está en Ignacio Carrera Pinto, 1045, en Ñuño A, y cualquier información anexa que necesiten, pueden entrar a la página de Facebook del Magister, o llamar al 2978-7760.